¡Eh! ¡Noetio! ¡Ay, ay, ay! Último capítulo Espero Espero que sí, creo que es el último De este Assassin's Creed 2 Lo bueno es que Jugué totalmente Fuera de cámara Las... Conseguí las páginas del codice Que faltaban y además los sellos Así que Ya que tengo todas las Voy a poner el último Sillo que me falta para sacar la armadura De Altair ¡Estáte away, Yu! ¡Dios! Gracias, Altair, por este gran don Ojalá me proteja De mis enemigos ¡Oh! Ahora sí que sí Muy viejo ¿Viste? Tenemos toda la armadura Encima completa de la armadura Bueno Bueno ¿Ethio? Llegó el momento Vamos a terminar lo que mi padre y tú empezasteis hace tantos años Así sea Tal vez Concentrar sentido por fin a esta prometida Y malograr los planes del español Sea cual sea Debemos empezar localizando la cripta Las páginas del codice nos guiarán Vamos a estudiarlas O sea, claro Rodrigo Borgia Viste Está el modo Quiero toser Ah Me cago Ahí 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 Mira Por puro que la línea va por fuera Ahora lo de adentro O cuando estoy metido aquí Siempre me da todo No sé por qué Se supone que esto está marcando algo Mierda Ahí 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 Yo dije como que completar el mapa ¿No es cierto? Ya eso no debería ir Este ahí Ahí o no No sé Ahí Ahí Bueno Si ahí Que iría No veo Bueno Aquí hay algo Ay Que no Logro Tomar En Cuenta Yo creo Y este El que Y este Era la Es Es un mapa Mundi Completo Pero en él Aparecen tierras Que no existen O no sabemos Que existen Imagino Que aún Hay que descubrirlas O Redescubrirlas ¿Cómo es posible? Quizá la respuesta Este en la cripta Entonces ¿Veis dónde está? No No puede ser La cripta Al parecer La cripta Está en Roma Entonces El español Por eso Hizo que la nombraran Papa Ahora lo entiendo No solo ha conseguido Acceso a la cripta Sino también Al cetro ¿Qué cetro? El códice Habla de dos llaves Dos fragmentos Del Edén Imprescindibles Para abrir la cripta Uno Es el fruto Y el otro Es el cetro El cetro papal Es el segundo Fragmento Del Edén Hemos buscado Estas respuestas Durante largas décadas Y ahora Por fin Las tenemos Quizá el español También las haya encontrado Si descubre Cómo entrar En la cripta El fruto Del Edén Parecerá Una baratija Debo ir a Roma Y encontrar la cripta ¿Qué vais a hacer Los demás? Nos dedicaremos A causar Problemas en la ciudad Y así tendrás Más libertad Para llevar a cabo Tu búsqueda Cuando estés listo Házmelo saber Sobrino Así listo Tío querido ¿Por qué me dice Que tengo otra? Roma nos llama A Ezio Hazme saber Cuando estás listo Para partir Espérate No Me cago en Espérate Que aquí Hay algo que ¿Por qué me dice? ¿Me quedó algo Por hacer? Yo creo que no No debería ¿Por qué me aparece otra? ¿Será porque a lo mejor Puedo ir por otro lado? Ah, vámonos Roma nos llama A Ezio Hazme saber Cuando estás listo Para partir Vámonos 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 ¿Sí? 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 En la boca de los infiltrados de la Capilla Sixtina y asesina a Rodrigo Borgia El Español Supongo yo que habrá que ir por aquí, ¿no? No era, no era para allá Infiltra de la Capilla Sixtina Ahí está, le tengo Otra que es Samo, hueón, hermano La Capilla Pero hueón, ¿en serio? La Capilla Sixtina Cogedle Ten huevo ven Toma ¿Y aquí cómo le hago? Bueno, de verdad que no sé si hay una media palanca y yo no la veía vale, vale, otra, otra vale, vale, vale vale, vale 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 la gavilla sextina asesino, asesino allí cogerle maldita sea donde está esta vez escaparás lo siento el caballo detenid al intruso me voy a al ataque al ataque que otro que otro no 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 Entra, 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 entra Espérate, ¿y cómo? ¿Se supone que esto tengo que hacerlo en caballo? Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate 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 ¡Gracias! No puede ser que nos estemos Quedando pegados así Esto se supone que uno puede Pasarlo en un caballo Se supone O sea, se supone Yo no sé si Pero miren Para el otro lado, hueones Es pesado ¡Gracias! Bien pesadito ¡Gracias! 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 ¡Tú por ahí! ¡Carga! ¡Cogerlo! ¡Hale! ¿De dónde está? ¡La encontré! ¡Rápido! ¡Nos deja atrás! ¡Aquí! ¡A por él! ¡Rápido! ¡Aquí ahí! ¡Aquí abajo! ¡Vamos! ¡A por él! ¡Aquí! ¡Aquí ahí! ¡Gen! ¿Qué más sigue? ¿Cuánto tiempo crees? 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 Ah, no, hay uno solo que está ando Medio mirando pa'ca Hola ¿Y si yo me corro pa'ca? Igual mira pa'ca Ah, si, buen Que falso, el buen me sigue ¿Cómo sabe que estoy acá? Mira Hola, güey, ¿cómo es tan, güey, el mono culiado? Le digo, güey, no hay ese ¿Por qué se queda un monje culiado al lado de ellos, güey, pero por qué pasa eso? ¡Mierda! Alguien ha robado mi bolsa No me lo encuentres ¡Diam! ¡Esto no es asunto mío! ¡Magición! ¡Corre! ¡Corre! ¡No seré parte de esto! ¡Déjame en paz! ¡No le hago daño a nadie! ¡Diam! ¡Esto no es asunto mío! ¡Magición! ¡Corre! ¡Corre! ¡Magición! ¡Corre! ¡Corre! ¡Dios mío! ¡Déjame en paz! ¡Por favor! ¡Diam! ¡Esto no es asunto mío! ¡Diam! 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 ¡Corre! ¡En normal tú! ¡Guan! Si era solamente eso lo que quería hacer, guan ¿Cómo va a ser tan difícil? Lo intenté tres veces, guan ¡Diam! 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 ¡Magición! ¡Corre! ¡Gracias! 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 Y pensar de que aquí entramos a la Capilla Sixtina, guan Este debería ser el Vaticano ¡Gracias! 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 Creí que ya lo había superado Pero soy humano He esperado tanto He perdido tanto Requiesca timpache, bastardo Me temo que no ¡No! ¡Mierda! El chavo va a ocupar el cetro ¿Cómo es que lo resistes? Ya veo Muy amable por traerme el fruto Ahora dámelo Vete al infierno Siempre tan obstinado Igual que tu padre Alégrate, hijo mío Pronto te reunirás con él Vas a darme el fruto Como quieras ¡Ojo! ¿Por qué hay uno que está vestido distinto? ¡Fastinante! Tienes un poder impresionante Pero si crees que te vas a salvar ¡Estás muy equivocado! Hay uno que está vestido distinto ¿Qué haré pedazos, asesino? Están todos vestidos distintos No puedes dejarme No puedes dejarme ¡Tienes motivos para temerlos! Un truco astuto Pero inútil Bueno ¿Qué hago? Tienes motivos para temerlos Tienes motivos para temerlos ¿Cuánto tiempo crees que podrás resistir? Patearles en el suelo Un truco astuto Pero inútil Igual si el resto Igual si el resto lo he hecho falsos me No puedo ¿Qué haré pedazos, asesino? ¿Qué haré pedazos, asesino? Bueno, le queda la mitad de la vida ¿Qué haré pedazos, asesino? ¿Qué haré pedazos, asesino? ¿Qué haré pedazos, asesino? ¿Tienes motivos para temerlos? ¡Mierda! No puedes detenerme No, no consentiré que me lo quiten Se acabó, Rodrigo. Deja de luchar. Y te prometo que el final será rápido. De veras, Ezio. Si estuvieras en mi situación, te rendirías con facilidad. ¿Por qué no lo averiguamos? Por fin. Ahora, me encargaré de ti. ¡Vamos! Abrió la cripta, el culiao, mira. ¡Mira! Y pensé que este fue el primer asesín que de verdad tuvo éxito. El 1 no es malo. Pero creo que no le hace el suficiente juicio al tafe. Por eso creo que después intentan enmendarse. ¿Qué objetivo? Ah, ahí están los dos. Asesina a Rodrigo Borgia y recupera frutos del Edén. Qué miedo, Juan. Si esto de verdad existiera debajo del Vaticano. ¿Qué es este? ¡Ábrete, maldición! ¡Ábrete! Se acabó, Rodrigo. Sin trucos. Sin artefactos antiguos. Sin armas. A ver de qué madera estás hecho, anciano. Muy bien. Jugaremos con tus reglas. El paper. ¿Qué es lo que buscas en la cripta, Rodrigo? No sabes lo que hay en su interior. ¿De veras quieres convencerme de que los poderosos asesinos no lo imaginan? ¿Qué hay que imaginar? Dios. Dentro de la cripta está Dios. Sí, claro. ¿Pretendes hacerme creer que Dios vive debajo del Vaticano? Exacto. Es una sede más lógica que un reino sobre las nubes. ¿No te parece rodeado por coros de ángeles y querubines? Con una imagen preciosa. Pero la verdad es mucho más interesante. Digamos que te creo. ¿Qué esperas que haga él cuando abras esa puerta? Me da igual. La busco aprobación. Solo poder. ¿Crees que él te lo entregará? ¡Vamos, Borgia! ¡Muere! No podrá resistirse al cetro y al fruto. Fueron creados para someter a los dioses. Se supone que Dios es omnidiscente y todopoderoso. ¿Crees que dos antiguas reliquias podrán con él? ¡Tocas! No tienes ni idea. Tomas tus imágenes de un libro de tusto y antiguo. Un libro, por cierto. ¡Tú, que eres el Papa! ¿Desprecias así el texto sagrado de la religión? Tan ingenuo eres. Me hice Papa porque eso me otorgaba muchas oportunidades y también poder. ¿Crees que me tomo en serio una sola palabra de ese ridículo libro? En él no hay más que mentiras y superstición, igual que en cualquier otro texto religioso escrito en los últimos diez días. ¡Vamos, Poporgia! ¡Te estoy sacando la chucha! ¡Vamos, Poporgia! ¡Te estoy sacando la chucha! ¡No puedes! ¡No! ¡Es mi destino! ¡Mío! ¡No, Rodrigo! ¡Yo soy el profeta! Nunca lo fuiste. Acaba con esto de una vez. No. Matarte no me devolverá a mi familia. He terminado. Nada es verdad. Todo está permitido. Requiescat y pache. Porco de merda. El elegido. El elegido. Bueno, no lo puedo matar. No me voy a dejar matarlo, en serio. Yo no le dejaría el cetro y las cosas al weón de Borges. No sé, digo. Se supone que terminamos la última misión. ¡Vamos! Por fin, después de años. ¡Ojo! Saludos, profeta. Me alegro de que hayas venido. Vamos a verlo. Para darle las gracias. ¿A quién? Si el fruto del Edén está puesto sobre el... ¿Quién eres? Tuve muchos nombres. Tuve muchos nombres. Cuando morí, era Merda. Antes fui Merda y Mera. Y muchos nombres más. Mera no era la mujer de Aquaman. Los sueños también. A Juno la llamaban Udi. Júpiter se llamó antes Tyria. ¿Sois... dioses? No, dioses no. Solo digamos... antes. Cuando caminábamos por el mundo, tu especie intentaba comprender nuestra existencia. Nos hallábamos más avanzados en el tiempo. Vuestras mentes no estaban maduras. Siguen sin estarlo. Quizá nunca lo estén. No importa. Tal vez ahora no nos entiendas. Pero lo que debes entender es... nuestro aviso. No entiendo nada de lo que me estás diciendo. Nuestras palabras no van dirigidas a ti. ¿De qué estás hablando? Aquí no hay nadie más. Basta. No quiero hablar contigo. Sino a través de ti. Tú eres el profeta. Ese era tu papel. Tú eres su anclaje. Pero debes guardar silencio. Para que nos comuniquemos. Escucha, escucha. Ándate a la chucha. Cuando éramos de carne y hueso y nuestro hogar estaba intacto. Vosotros no nos traicionasteis. A nosotros que os creamos. Que os habíamos dado en la vida. Éramos fuertes. Vosotros erais muchos. Y ambos deseábamos la guerra. Ocupados en nuestras luchas terrenales. Nos olvidamos de vigilar los cielos. Y cuando lo hicimos. El mundo ardió. Y tan solo quedaron de piezas. En ese momento debió terminar todo. Pero os hicimos a nuestra imagen. Os creamos para sobrevivir. Así que sobrevivisteis. Y nosotros también. Pero éramos muy pocos. Requirió sacrificio. Fuerza. Compasión. Pero lo reconstruimos todo. Y la vida volvió al mundo. Y desde entonces hemos procurado que esa tragedia no se repita. Ahora nos estamos muriendo. El tiempo va en contra nuestra. La verdad se ha convertido en mito y leyenda. Y nuestras obras se malinterpretan. Que mis palabras conserven el mensaje y sirvan para recordar nuestra pérdida. Pero que también traigan esperanza. Debes encontrar los otros templos. Construidos por quienes trabajaron para evitar la guerra. Para protegernos. Y salvarnos del fuego. Si los encuentras. Si salvas su obra. Tal vez el mundo se salve. Date prisa. El tiempo se agota. Protégete contra la cruz. Pues muchos son los que se interpondrán en tu camino. Se acabó. Hemos entregado el mensaje. Ahora nos vamos de este mundo. Todos nosotros. No podemos hacer más. El resto está en tus manos. Desmond. Desmond te hablaron a ti. Así termina el juego. No me acordaba de eso. ¿Puedo avanzar rápido o algo? Tengo que esperar. No me acuerdo. Turbo charge. Unos 10 minutos hasta aquí. Necesito todo mi equipo. Listos para irnos antes que ellos. Desmond. Ya. Ya. Sean. Quiero que Rebeca y tú embaléis todo el equipo que tenemos aquí y lo carguéis en el camión. Tú y yo nos encargaremos de los templarios. ¿Es que están aquí? Solo era cuestión de tiempo que nos encontraron. Me sorprende que hayan tardado tanto. Vamos. Vamos. ¿Qué acaso? ¿Cuál es el plan? Abandonamos este lugar y después qué. Tenemos otra guarida. Está. Tenemos compañía. El camión está allí delante. Señor Miles. Qué casualidad tan inesperada y a la vez agradable. Creía que tendría que malgastar más hombres como usted. Gracias por ahorrarme el trabajo. ¿Qué quiere, Vidic? Que vuelva a casa. Sí, claro, en los huevos. Le echamos mucho de menos. Aún tenemos que hacer muchas cosas juntos. No sueña con ello, Warren. Bueno. Ha vuelto a decepcionarme, señorita Esquiel. Siendo personaje super arcaico, en su minuto eran bacanes, pero en la historia está todo bacán. Pero a pesar de ser personaje más arcaico... Solo me salvó para seguir haciendo experimentos con la gente y destruyendo vidas. Tiene una cara de malo el hombre. No sé quién habrá sido el actor. Le recuerdo que estuvo allí a mi lado durante todo el proceso. Usted tiene las manos tan manchadas de sangre como yo. Tienes que detenerle. Estoy de acuerdo. ¿Me pueden dejar tomar agua? Ah, qué rico. No sé quién haré algo. No sé quién ha leretí. ¡Vamos! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Nuestros recursos son infinitos! ¡Los vuestros estos! ¡Ah, ah, Doc! Parece que solo quedamos usted y yo. Disfrute de su victoria, señor Miles. Es solo temporal. ¡Desmond! ¡Tenemos que irnos! ¡Por fin llegáis! ¡Vamos! ¡Ayuda a Lucy a subir a la furgoneta! ¡Por fin llegáis! ¡Vamos! ¡Ayuda a Lucy a subir a la furgoneta! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!